Hace una semana entró en vigor la legislación contra la deforestación creada por la Unión Europea, la cual destaca que las empresas deberán confirmar que el aceite de palma, aceite de soja, el café, el cacao, la madera, el caucho y la carne, además de derivados como muebles, productos de cuero, papel impreso o chocolate, no estén relacionados con la deforestación o la degradación forestal ocurrida después del 31 de diciembre de 2020. Las empresas importadoras tendrán 18 meses para prepararse, pero las pequeñas y medianas empresas tendrán un poco más de tiempo.